A propósito de vida, tenemos en exteriores en este momento a nuestro compañero José Morales, más conocido como el hermano Gregorio. El Pepito, Pepito de la noticia, Pepito, buenos días. José Morales, buenos días. Queridos compañeros, ¿qué tal? Excelente mañana para ustedes, amigos televidentes, saludos cordiales como siempre para ustedes. Hoy nosotros estamos desde la avenida Carlos Julio Arosemena, al pie del colegio 28 de mayo. Miren ustedes el tema esto del congestionamiento que siempre se origina, se genera en este punto, siempre ha sido uno de los temas que ha generado malestar en los conductores en la ciudad de Guayaquil. Pero ya se ha pensado en la solución, ya se ha pensado en la alternativa que permitirá cambiar esta realidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ya personal de horas públicas por parte del municipio de Guayaquil se encuentra desplegado en este sector. Justo los vemos que están llegando a esta hora de la mañana por acá, inspeccionando precisamente la obra. ¿Por qué? Porque se va a proceder a ampliar uno de los carriles de la Carlos Julio Arosemena, en el sentido que va desde el norte hacia el centro de la urbe. Rápidamente, vamos primero con el concejal por acá, Jorge Rodríguez, ¿qué tal? El ingeniero urbano también, muy buena mañana para todos ustedes. Se ha analizado la conflictividad en cuanto al congestionamiento vehicular que se desarrolla, sobre todo en este punto. ¿Las alternativas que han brindado ustedes para este problema? Si tú te das cuenta, primero buenos días a todos, este carril se estrangula, ¿verdad? Se vuelve mucho más flaco, se aprisiona acá, y hay un estudio que responde a esa necesidad. Por eso la ampliación, ya obviamente las características técnicas de la obra, que le permite un mayor flujo vehicular, ¿sí? Que le permite a la gente poderse movilizar y ganar un carril. Pasamos de dos a tres carriles, y esto es importante, porque Guayaquil trabaja planificando el impacto en el tránsito, obviamente una obra pública de gran trascendencia para el norte, sobre todo en horas pico. Esto precisamente en las horas pico, es cuando el congestionamiento que se inicia en este punto, termina convirtiéndose en extensas columnas. Sí, 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 realmente se ha estudiado, esto es uno de los puntos de mayor conflictividad, y la idea es atenderlo como, en la medida en que una obra pública pueda destrabar esa situación, se está trabajando en todo lo que se pueda, ¿verdad? Despejando, ampliando este carril, y poder darle una opción a la gente que pueda circular con mayor fluidez. Perfecto, gracias Jorge Rodríguez, con quien hemos dialogado a la mañana de hoy. Pero, por acá es importante detallar cuál es la obra que se viene, porque no es simple cuestión de ampliar el carril y listo, allí quedó. Para brindarnos el detalle, estamos con el ingeniero Andrés Burbano. Ingeniero, buen día, detállenos esta obra, ¿en qué consiste? Bueno, como comentaba un poco, buenos días con todos, como comentaba un poco el concejal, es la ampliación, hay un tramo de aproximadamente 500 metros de la Calojulio Rosemena que se estrecha. A raíz de que nació la metrovía, se le quitó un carril a la vía. Y teníamos también una acera que estaba en muy mal estado, quienes caminan por aquí recuerdan que esta acera estaba en tierra, estaba mal. Entonces, aprovechamos y se diseñó un proyecto para ampliar carriles, se van a soterrar muchos estos tallarines que usted ve aquí, se habló con CNT, con el fideicomiso que maneja, para soterrar algunas de estas instalaciones y mejorar y dejar la acera mejorada. Lo que permitirá que la gente que va a pie por aquí transite de manera más segura, permitirá que la gente que transita por carros no pase, o sea, se reduce el tiempo entre un 20 y un 30% de espera en las horas pico. ¿Se ha pensado también en estas mallas de seguridad? En algunos sitios, en algunos sitios, en algunos sitios, pero también aquí apelamos. El otro día, mira, cada vez que hacemos mallas y barreras, vemos que la gente encuentra formas de cruzarlas, es decir, necesitamos que la población también ponga de su lado, la gente debe poner de su lado la seguridad viales de los peatones, de la autoridad y de los conductores. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Por cuántos días será esta obra? Esta obra tiene aproximadamente unos 180 días más todavía. ¿180 días más? Sí, exactamente. ¿De aquí a agosto, julio, agosto? Esperemos en agosto estar inaugurando, como usted sabe, la pandemia. Desgraciadamente, todos los tiempos ahorita de obras están en el aire. Los plazos son... Todos los contratistas nos están pidiendo ya prórrogas, nos están pidiendo ampliación, porque justamente los están siendo impactados por... Y no solo por las restricciones del COVID, porque el personal se enferma, porque tenemos personal en cama, es decir, el COVID nos está afectando a todos, pero la idea del municipio es seguir trabajando. Personal municipal, usted sabe, son 650 obreros, tenemos algunos en casa con COVID, el resto tomando todas las medidas, seguimos trabajando todos los días por Guayaquil. Hablando del COVID, ¿de pronto esto les obligará a ustedes a trabajar solo de lunes a viernes y en horarios del día? Por supuesto. Es decir, ya desde hace tiempo estamos tratando de trabajar de día y en horarios y algunos sábados, porque los fines de semana, mientras más movilizamos a la gente, hay más contacto. Entonces, se está tratando, como en las oficinas, se usa el teletrabajo, en las obras se está tratando de limitar los horarios y tener al mínimo personal expuesto posible, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, el ingeniero Andrés Burbano, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Recuerden, ya se ha empezado, ya se lleva adelante los trabajos de ampliación del carril que lleva desde el norte hacia el centro de la ciudad, en la avenida Carlos Julio, Arosemena, para evitar estos congestionamientos que se generan en las horas pico, debido a que a la altura del colegio 28 de mayo, allí la vía se hace más pequeña, se hace más angusta. De los tres carriles, terminan convirtiéndose en dos y eso genera estos embotellamientos. ¿De dónde a dónde? La obra, precisamente, desde donde estamos, desde el 28 de mayo, hasta el paso a desnivel que se encuentra a la altura de la avenida o la calle Las Monjas. Aproximadamente 180 días, como nos han manifestado. Compañeros, amigos televidentes, ese es el desarrollo de la noticia que nosotros les llevamos hasta esta hora de la mañana. Recuerden, se están procediendo ya con ampliación en la avenida Carlos Julio, Arosemena. Ustedes, con más información. Adelante. Bueno, José, muchas gracias.